Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a estar viendo Universe Wars que es un juego NFT que ha salido hace muy poquito, diría que más o menos una semanita está desarrollado aquí por gente de España, lo cual está bastante guay que esté dentro de nuestra comunidad por así decirlo de habla hispana y luego aparte de eso tenemos que tiene una barrera de entrada muy pequeñita porque podemos invertir desde 10 dólares y está bastante interesante, tiene un ROI que no es muy largo, está entre los 30 y 60 días dependiendo también un poquito de la suerte que tengamos en el minteo y aparte de todo esto no nos va a llevar muchísimo tiempo jugar al juego, así que os voy a enseñar todo absolutamente lo que tenéis que saber sobre el juego para que podáis empezar con buen pie, os voy a enseñar también cuál es la estrategia que voy a estar siguiendo aunque supongo que al final cada uno tendrá su estrategia y tendréis que ver también un poquito qué os sale más a cuenta a vosotros y todas estas cosas, así que vamos para allá. Bueno, estamos aquí dentro de Universe Wars que tendréis el enlace en la descripción y para empezar, ¿qué es Universe Wars? Bueno, básicamente es un juego donde vamos a tener que comprar nuestros personajes como vais a poder estar viendo por ejemplo por aquí algunos de los personajes que tengo yo que son unos pedazos de bicharracos estilos cíborg y que tienen sus habilidades, ¿vale? Cada uno de ellos va a ser más bueno o más malo dependiendo de sus estadísticas, la cantidad de días de minado que tengan y demás porque estos NFTs vais a ver que tienen una durabilidad. Todo esto y mucho más lo vamos a estar viendo ahora pero básicamente es para introduciroslo y que veáis cómo funciona el juego porque luego vamos a poder poner estos NFTs a minar, vamos a poder luchar en batallas y poco a poco van a ir desarrollando más el juego para que haya más funciones, incluso lancen funciones multijugador. Así que vamos a pasar directamente a explicar cómo se juega al juego. Para ello lo primero que tenemos que ver y que quiero enseñaros es la cantidad de dinero que hay en el pool. Ahora mismo hay 33.000 dólares en el pool y se han depositado un total de 36.000 dólares lo cual está bastante bien porque todavía solo se han retirado 1.900 dólares. Aquí podéis ver todas las transacciones que se han hecho de compras de personajes en el marketplace y demás y bueno está guay tener un apartadito donde podamos ver todo este tipo de información. Ahora que vamos a irnos directamente al minteo de los NFTs. Yo tengo pensado comprarme unos cuantos así que voy a depositar creo que 150 dólares por aquí así también veis el tema de los depósitos que básicamente se hacen desde este apartado depósito le damos aquí confirmamos esta opción y le damos a deposit. Una vez estamos aquí firmamos nuestra transacción, nos aseguramos obviamente de que tenemos suficiente saldo en la cartera para poder comprar estos NFTs y le damos por aquí ¿vale? Entonces una vez tenemos el depósito hecho que tarda literalmente nada en cuanto se confirma la transacción actualizamos la página y ya podemos ver nuestro balance aquí vamos a poder mintear nuestros NFTs. Fijaos que ya me ha llegado por aquí el balance ya tengo los 150 dólares más los 8 que tenía por aquí y ya vamos a poder mintear nuestros NFTs. Voy a mintear primero 5 NFTs ¿vale? Muy importante. Y aquí vais a poder poner una wallet cuando estéis minteando. Podéis poner mi wallet que os la dejaré también por aquí abajo en la descripción porque también me apoyáis un poquito porque de esta forma un 3% de lo que se genera con ese minteo me iría para mi wallet que es un pelín es muy poquito pero bueno de esa forma también me ayudáis y vosotros al final vais a estar pagando lo mismo. Entonces en este caso como veis por aquí voy a mintear 5 aunque tenga 150 dólares porque luego quiero gastar también algo de USDT en mejorar mis personajes que también tiene su magia y que también es muy importante tenerlo en cuenta. Así que primero voy a mintear 5, vamos a darle por aquí, los vamos a comprar y como veis ya tenemos por aquí nuestras cajitas y vamos a seleccionarlas todas vamos a darle a select all y vamos a abrirlas a ver que nos sale por aquí. El primero un costrón, nos ha salido uno de rareza 1 importante aquí aclararos que lo máximo que podemos conseguir hasta ahora porque aún no lo han metido es la rareza 5 y básicamente la rareza más común es la de en medio, vale, es rareza 3 podríamos decir que lo más común es rareza 3 luego rareza 2 o rareza 4 y luego rareza 1 o rareza 5, vale por lo tanto bastante mal, vale nos han jodido por aquí aunque bueno no está tan mal porque al menos tenemos 73 días de minado luego explicaremos un poquito el tema de las estadísticas luego tenemos este por aquí que nos ha salido de rareza 2 que bueno no está mal al menos es un poquito mejor luego tenemos aquí ya uno de rareza 3 que esto ya empieza a mejorar un poquito la cosa ya empieza a ser un NFT un poquito más decente otro de rareza 1, no me lo puedo creer uno de rareza 1 y otro de rareza 3 vale, pues me ha salido bastante mal este minteito así que lo que voy a hacer va a ser mintear otros 5 porque como no me ha salido un personaje que quiera subir de nivel voy a mintear otros 5 porque al final con 50 UST me va a bastar para poder hacer las subidas de nivel que tenía pensadas así que a ver si esta vez tenemos un poquito más de suerte y así podéis ver un poquito como salen los minteos ya os digo, aquí podéis ver el porcentaje que tenéis de que os salga cada uno de los NFTs fijaros por aquí que tenemos un 50% de que las estadísticas sean entre un 41 y un 60 es decir, que sea entre comillas de 3 estrellas y luego tendríamos un 15 de que sea entre 21 y 40 un 15 entre 61 y 80 y un 10 entre 1 y 20 o entre 81 y 100, ¿vale? por lo tanto hemos tenido bastante mala suerte porque la media está en que nos salgan NFTs de 3 estrellas vale, vamos a darle por aquí a ver si hay suerte ahora bueno, el primero de 2 estrellas no está mal el siguiente también de 2 estrellas otro más de 2 estrellas por favor, diosito dime que tienes algo bueno para mí y que no me estás jodiendo esta vida gitana que llevo uno de una estrella y otro de 2 estrellas wow, esto acaba de ser terrible bueno, no pasa nada porque al menos los otros NFTs que tenía que los tengo por aquí podéis ver algunos que los tengo minando me han salido mucho mejores, ¿vale? estos son los que tengo minados es decir, los que tenía ya de antes y fijaros, por ejemplo, por aquí que estos son los que están minando tengo uno de 4 estrellas otro de 4 estrellas aquí algunos de 3 estrellas como estáis viendo y luego tenía este de aquí de 2 de 2 y de 1 creo que no tenía ninguno si no voy mal o sea que bueno dentro de lo que cabe he compensado la buena suerte que he tenido en los anteriores minteos con estos así que bueno no pasa nada y igualmente nos van a servir para poder seguir minando y para poder seguir ganando dinero, ¿vale? da igual la rareza que tengan vuestros NFTs que sean de rareza 1 que sean de rareza 4 que con ellos vais a poder ganar dinero igualmente lo único que si os sale uno de rareza 4 o 5 vais a poder rentabilizarlo mucho antes y obviamente vais a poder ganar más bueno, una vez sabemos cómo funciona el tema de los minteos tenemos el tema de los inventarios en el inventario podemos ver los distintos NFTs que tenemos, ¿vale? como podéis ver por aquí tenemos un montón de NFTs y aquí viene una cosa muy importante que debéis saber que es el tema de las estadísticas cómo funcionan las estadísticas pues para empezar tenemos podríamos decir tres tipos de estadísticas las estadísticas primarias o estadísticas base como queráis llamarlo el nombre que se lo he puesto yo no sé si es así luego tenemos las estadísticas secundarias que son las otras tres que tenemos por debajo y luego tenemos los días de minado y los días de ataque que también son muy importantes empezamos tenemos las tres primeras estadísticas que son ataque, defensa y vida estas estadísticas van a tener mucha relevancia sobre todo en los combates, ¿vale? cuando combatamos en el PvP que lo veremos más adelante van a ser muy importantes y estas tres de aquí van a ser las que pueden ir subiendo ¿vale? es decir estas estadísticas son las bases que tenemos pero podemos ir subiéndolas de 20% en 20% cuando subamos de nivel los personajes sin embargo las estadísticas secundarias que son los críticos la precisión y la evasión no se subirían cuando subamos nuestro personaje de nivel solo se subirían las tres primeras por lo tanto para subir personajes de nivel lo más interesante suele ser que sean potentes en cuanto a las tres primeras estadísticas por ejemplo este de aquí que es el que yo ya tenía mintado de antes y que tengo pensado mejorarlo lo voy a mejorar por eso precisamente porque tiene muy buenas estadísticas base sin embargo el otro que también tiene cuatro estrellas y de hecho tiene mejor puntuación veis por aquí que no tiene tan buenas estadísticas base ¿vale? por eso este de aquí he decidido no subirlo de nivel por mucho que sea de cuatro estrellas y por último tenemos los días de minado y de ataque que como su propio nombre indica va a ser la vida útil que tenga nuestro NFT ¿vale? es decir este NFT va a poder estar 83 días minando y dejándose la espalda por conseguirnos pasta y luego va a poder utilizarse 82 días en las batallas en el PVP también luchando ganando o perdiendo dinero porque el tema de el PVP funciona un poquito distinto los combates ahora veremos también cómo funcionan y cómo saber si es rentable en un combate bueno ahora que ya sabemos todo esto vamos a ir a mejorar el personaje que teníamos en cuestión que es este de aquí el Johnny 5.5 ¿vale? así que para ello como veis a mí no me deja porque lo tengo minando lo voy a sacar un momento lo vamos a subir de nivel y luego os explico mejor cómo funcionan los modos de juego vale fijaros ya lo he quitado por aquí del minado por lo tanto ahora ya puedo subirlo de nivel incluso podría venderlo si quisiese también tenemos un marketplace que eso también lo veremos más adelante pero como veis podemos subirlo de nivel ¿cómo funcionan las subidas de nivel? pues para subir de nivel va a tener un coste en USDT fijaros si nos vamos al white paper podemos verlo tenemos los niveles el primer nivel subirlo de nivel 1 a nivel 2 nos va a costar 15 dólares y va a haber un 95% de posibilidades de acierto y un 5% de que nos falle es decir de que no suba de nivel nos habremos gastado 15 dólares y no habrá subido de nivel los primeros niveles son muy fáciles y luego se nos puede complicar bastante llegando al nivel en el que literalmente podemos en vez de subir nuestro personaje de nivel hacer que baje ¿vale? aquí está también un poquito la complicación y hasta qué nivel es recomendable subirlos lo recomendable por lo que tengo entendido es subirlos hasta nivel 3 o hasta nivel 5 y solo si son personajes muy buenos como los que comentábamos previamente yo el mío lo voy a subir hasta nivel 3 ¿por qué a nivel 3 y no a nivel 2? ¿y por qué a nivel 5 y no a nivel 4? porque fijaros que en los números en pares de nivel nos van a dar un ataque extra es decir si lo subo a nivel 2 va a mejorar de estadísticas un 20% como estáis viendo pero no va a tener más ataques sin embargo si lo subo a nivel 3 va a tener un ataque más aparte de mejorar su porcentaje de estadísticas base así que vamos a darle aquí espero ahora sí que sí tener suerte y que no me falle es decir que suba de nivel directamente y que no se quede en el mismo porque solo tenemos un 5% de fallar o sea si literalmente fallo va a ser el peor vídeo de la historia en cuanto a suerte vamos a darle vale nos ha subido a nivel lo tenemos ya a nivel 2 nos quedan 43 dólares por aquí y vamos a subirlo de nivel a nivel 3 por favor que no me falle 90% de acierto no nos puede fallar aquí sería muy muy mala suerte le damos y perfecto nos ha subido al menos aquí no nos ha fallado así que por esta parte no está tan mal vale pues ya tendríamos nuestro personaje a nivel 3 y como veis ahora que me he metido en el modo de batalla que pasaremos a explicar ahora ya podemos hacer 3 ataques en vez de 2 así que bastante bien por esa parte en cuanto al tema de las estadísticas nos habrían subido un 20% y luego otro 20% esto no se refleja en las estadísticas que estáis viendo ahora mismo pero realmente sí que han subido de nivel aunque visualmente no aparezca y como he dicho antes solo se subirían las estadísticas base o primarias como queráis llamarlas que son estas 3 primeras fuerza, defensa y vida por lo tanto ahora ya tenemos un bicharraco bastante bastante fuerte vamos a volver al minado porque además como tengo nuevos nfts tengo que ponerlos a minar ¿cómo funciona el minado? tenemos 4 tipos de minado 1, 2, 3, 4 podríamos llamarlo por su nombre pero vamos a llamarlo 1, 2, 3, 4 y ya está el primero nos sirve para todos los robots el segundo para robots que sean mínimo de 3 estrellas y que tengan nivel 2 el tercero sería para los robots que sean de 5 estrellas y mínimo nivel 2 o sea es muy difícil poder tener un robot minando aquí y el último sería para robots de 6 estrellas y mínimo nivel 2 que como todavía no hay rareza 6 porque se saca en la siguiente fase todavía aquí no puede acceder absolutamente nadie así que vamos a ir a el minado normal y como veis por aquí vamos a poner a minar a todos los personajes que no tenemos minando ¿vale? para ponerlos a minar es muy muy sencillito simplemente tenemos que venir por aquí y los nuevos nfts que no los tenía minando les vamos a tener que dar aquí a send to mine le damos aquí y ya estaría minando así que voy a poner a todos a minar y ahora os explico cuánto estaríamos generando con cada uno de ellos vale ya tengo todos los nfts minando ¿vale? como veis a estos por ejemplo le quedan 2 horas y es que cada 24 horas nos van a estar dando las recompensas directamente a nuestro balance que tenemos por aquí arriba si expandimos por aquí vamos a poder ver cuánto generaríamos con este nft por ejemplo estaríamos generando entre 3 y 32 céntimos diarios con este por ejemplo que es de rareza un poquito más baja estaríamos recibiendo un máximo menor y si nos vamos a los peores de todos que nos han salido que son un poquito carroña pero no pasa nada también nos van a estar generando por aquí hasta un máximo de 18 céntimos ¿vale? por lo tanto con el minado en automático ya estaríamos recibiendo directamente usdt ¿vale? por lo tanto bastante guay por esa parte tenemos el minado que es súper sencillo simplemente lo ponemos a minar y cada 24 horas vamos recibiendo nuestras recompensas y luego para poder meter en el siguiente nivel de minado que sería el nivel de minado 2 necesitaríamos tener un warbot con corona ¿y cómo se consigue un warbot con corona? pues son estos que veis que tiene aquí en el nombre el apartado doradito que quiere decir que es un tío pues que tiene corona literalmente y ya está entonces para conseguirlo solo nos puede aparecer si no me equivoco a partir de los de rareza 3 pero sin embargo puede ser que no nos salga es decir este que he mejorado por mucho que lo haya mejorado y que tenga el nivel 3 por lo tanto ya cumpliría el primer requisito que es ser nivel 2 mínimo veríamos que no tiene corona porque no tiene en la puntuación el borde dorado por lo tanto no es un robot corona y no podríamos meterlo aquí como veis no me aparece vale entonces a partir de aquí podríamos meter un robot que tuviésemos nosotros en el minado evolucionado que es el segundo minado que hemos comentado sin embargo yo no tengo ninguno disponible ¿por qué? porque necesitamos un robot con corona es decir que tenga este reborde amarillo y que además sea mínimo nivel 2 como veis el que tengo yo a nivel 3 no es un robot corona ¿y por qué no es un robot corona? que necesita nuestro robot para poder ser un robot corona y que aparezca el borde amarillo y que por lo tanto al tenerlo a nivel 2 o superior podamos enviarlo a este tipo de minado pues como veis por aquí necesitaríamos una de estas combinaciones en cuanto a estadísticas es decir que tenga más de 80 de fuerza y más de 70 de vida o más de 80 de precisión y más de 70 de evasión o las siguientes que estáis viendo por aquí ¿vale? y una vez tenemos esta combinación ya nos aparecería como estáis viendo por aquí un robot corona este por ejemplo como veis tiene 97 de precisión y 79 de evasión es decir tiene más de 80 de precisión y más de 70 de evasión por lo tanto coincide con este combo que hemos estado diciendo entonces a partir de aquí podríamos llevarlo ya a este tipo de minado y luego también tendríamos los minados más complicados como es el tercer minado que hemos estado diciendo que este es muy muy difícil acceder porque para ello necesitamos mínimo nivel 2 que ya lo hemos comentado antes y aparte de eso más de 401 en total con todas las estadísticas y para seguir tenemos el modo batalla ¿vale? donde vamos a estar combatiendo contra otros robots os lo voy a enseñar cómo funciona y cómo deberíais atacar vosotros tenemos por aquí el primer modo de todos que es el fácil el intermedio el difícil y luego tenemos los siguientes que es muy pero que muy difícil acceder si nos vamos al primero de todos vamos a poder ver que podemos atacar con los distintos personajes que tenemos y obviamente dependiendo con qué personaje vayamos a atacar vamos a poder conseguir más recompensas o menos recompensas y también vamos a tener más probabilidades de ganar o de menos de todo esto va a depender las estadísticas que tengamos por ejemplo voy a atacar con este que es de rareza 3 hemos dicho atacamos y para atacar muy importante tenemos que gastar usdt entonces tened en cuenta que vais a necesitar más usdt del que ingresáis para mintear es decir si vais a mintear 5 nfts en vez de 50 dólares podéis meter 52 o 55 para tener un poquito de margen para hacer los ataques ¿vale? entonces le daríamos por aquí y atacaríamos nos cuesta 20 céntimos y podemos perder el combate y perder los 20 céntimos y no recibir recompensa entonces a partir de aquí vamos a atacar por ejemplo con este personaje gastamos 20 céntimos y podemos ganar hasta un máximo de 41 céntimos le damos por aquí y lo hemos ganado en este caso y nos llevamos 36 céntimos por lo tanto 16 céntimos de beneficio lo que os recomiendo aquí es que vosotros os hagáis un pequeño excel con todo lo que gana cada uno de vuestros personajes para llevar el registro y también para saber si un nft es rentable o no de hecho por aquí como veis podéis ver todo lo que ha ocurrido en lo que sería el combate para también por si queréis analizar un poquito por qué está fallando ese personaje o por qué está ganando cuál es su punto fuerte en qué flaquea y demás vamos a cerrar por aquí y vamos por ejemplo a atacar con un personaje de rareza 1 el peor que tengamos este de aquí que literalmente tiene 216 de puntuación que es un pedazo de costrón vamos a darle aquí a atacar igual pagamos 20 céntimos y podemos recibir hasta 34 céntimos vamos a atacar y fijaros ha perdido la primera batalla esto no lo hagáis en casa vamos a atacar la siguiente y otra vez ha perdido y diréis hostia por qué ha pasado esto pues por lo que os he comentado va a haber nfts que no van a ser rentables para el modo de combate por ejemplo este de aquí como es tan malo seguramente no nos sea rentable en principio la fórmula para que sea rentable es que gane el 70% de los combates aproximadamente por eso es muy importante llevar el registro porque a lo mejor tenéis un personaje que está ahí en el limbo y no sabéis si realmente con ese personaje estáis ganando o estáis perdiendo dinero en el modo de combate entonces llevad un registro y si veis que por ejemplo ese personaje gana un 80% perfecto porque estáis sacándole bastante pasta pero si a lo mejor ese personaje está ganando un 65% de batallas es que no sale ni a cuentas a atacar y simplemente lo tendréis en el minado por eso digo que todos los personajes nos van a estar generando porque aunque no ganen las batallas siempre tenéis el modo de minado y luego podríamos atacar por ejemplo con este de aquí que estáis viendo que está bastante pepino pero lo tenemos a nivel 1 este voy a atacar aquí y no en el siguiente nivel porque creo que en principio no lo gana he estado probando alguna cosilla y haciendo alguna batalla y en principio creo que no es rentable entonces voy a atacar aquí y este como veis al ser épico y tener 4 estrellas pues gana un poquito más de máximo es decir que puede ganar un poquito más y encima tiene más probabilidades de ganar porque es más fuerte vamos a atacar y como veis primera victoria 0.32 siguiente victoria 0.43 por lo tanto hemos ganado 23 céntimos de aquí y en la anterior creo que han sido 13 céntimos pues mira ya hemos ganado con el combate con este personaje 30 y pico céntimos lo cual está bastante bien normalmente se suele recomendar tener un mínimo de 55 de vida y bastante ataque para poder ir al siguiente nivel mi personaje este de aquí lo cumple y más ahora que lo hemos subido de nivel así que vamos a probarlo en el nivel intermedio y fijaros aquí porque en el nivel intermedio cambia la cosa tenemos ya que atacar nos cuesta un USDT pero que la recompensa es más alta es de 1.75 el máximo por lo tanto vamos a estar gastando más pero si nuestro personaje igualmente gana la mayoría de combates nos va a salir muchísimo más rentable porque a lo mejor en vez de estar ganando únicamente 30 céntimos como hemos ganado con este personaje podemos sacarnos un dólar un dólar y medio por día lo cual está mucho mejor así que vamos a atacar y esperemos que este tío gane le damos por aquí primera ganada 1.35 ya nos hemos ganado 35 céntimos de primeras con este personaje vamos a atacar otra y esta nos ha salido un poquito mal porque la hemos ganado pero solo nos han dado 1.11 por lo tanto nos hemos llevado solo 11 céntimos pero bueno no está mal hemos sacado ya 45 céntimos con este personaje hoy y realmente el próximo día seguramente saquemos más porque aquí solo teníamos 2 ataques pero ahora como lo hemos subido de nivel tendremos 3 ataques mañana pasado y el resto de día y luego tendríamos el avanzado que todavía sería más difícil acceder necesitaríamos tener un personaje bastante bueno y normalmente subido a nivel 5 o así no estoy seguro de si a lo mejor mi personaje este de aquí subido a nivel 5 podría ganar las batallas aquí tengo que plantearlo todavía y comentarlo con distinta gente para ver si realmente puede ser rentable pero aquí ya estaríamos al siguiente nivel fijaros ya nos cuesta 5 dólares el ataque es que si metemos un ataque y la palmamos ya estamos palmando 5 dólares pero fijaros si por ejemplo tenemos un personaje que la mayoría los gana es que vamos a estar ganando por ataque hasta un máximo de 9 con 19 que está de lujo así que así es como funcionarían los dos modos de juego el minado y el battle y fusionando ambos estaríamos recibiendo el total de lo que vamos a estar generando por día como digo es muy importante en este tipo de juegos sobre todo si queremos llevarlo milimétricamente y saber exactamente cuánto estamos ganando tener un excel saber con qué personajes debemos atacar con cuáles no por eso os comento todo esto y luego tendríamos el market donde podemos comprar personajes y diréis es rentable el market para comprar nfts o es mejor mintear pues ahora mismo yo diría que es mejor mintear ¿por qué? porque como vais a ver por aquí tenemos poco comunes que están a 4 con 5 dólares 4 dólares que no está mal pero es que realmente la media nos va a salir en un personaje raro ¿vale? es decir la media que tenemos es que nos salga un personaje raro y el personaje raro ya nos cuesta 13 dólares pero es que si conseguimos un épico como veis por aquí ya estaría en el precio de mercado pues fijaros 25 dólares ¿vale? por lo tanto creo que es bastante más rentable mintear un nft directamente que nos cuesta 10 dólares por lo menos hasta que se pueda porque como veis quedan 2.556 de 5.000 y esto está bajando mucho más rápido de lo que yo me esperaba porque yo descubrí el juego creo que hace 4 días que me puse al día cientos o 3.000 y pico todavía nfts y como veis en 4 días ha bajado un montonazo por lo tanto creo que puede ser hasta probable que se acaben todos así que veremos cómo va el asunto y luego podemos ir al ranking y aquí si queréis cotillar un poco podemos ver el ranking de la gente que más nfts tiene tenemos por aquí a gente como unval por ejemplo tenemos a tenorio a seoki y de hecho mira yo estoy aquí el top 39 que seguramente suba porque cuando acabe de grabar el vídeo seguramente me meta un calentón y me mete unos cuantos nfts más así que qué estrategia creo que es la más rentable cuando queréis empezar en el juego primero según vuestro presupuesto mirad si queréis mintear un nft dos nfts cinco diez cien lo que vosotros veáis vale esto va a depender un poquito de vuestra capacidad adquisitiva y lo que tengáis pensado también invertir dentro del proyecto y lo que os guste a partir de ahí importante es mucho mejor mintear a comprar en el market a no ser que justo en el market encontremos un chollo pero eso seguramente pase muy muy poquito a partir de aquí en cuanto al minado lo que hemos comentado de normal vamos a meterlos en el minado normal y los vamos a dejar aquí pero en el posible caso de que consigamos un nft con corona es decir que tenga el borde dorado y que cumpla los requisitos que hemos visto antes puede ser que nos salga a cuenta subirlo de nivel yo lo que voy a hacer para determinar si un personaje lo subo de nivel a nivel 3 o a nivel 5 si lo hago o no lo hago va a ser primero que tenga corona o no y segundo que las estadísticas sean buenas es decir un personaje que tenga corona si no tiene estadísticas buenas seguramente no lo suba de nivel pero si un personaje no tiene corona pero tiene estadísticas muy buenas como ha sido el caso de este hombre de aquí si lo voy a subir de nivel y si ya tiene corona y estadísticas buenas en cuanto a estadísticas base ahí si que lo subiría yo 100% a nivel 3 o incluso a nivel 5 vale y para ello vamos a escoger sobre todo personajes de rareza 4 o de rareza 5 vale otra cosa muy importante que ya hemos comentado pero me gustaría repasar y que tengáis en cuenta es el hecho de sobre todo en las batallas llevar el registro para que veáis que personajes son rentables o no en las batallas porque seguramente sobre todo muchos de los comunes que tengáis que os salgan un poquito rana y que no sean muy buenos no os va a salir a cuentas meterlos a atacar y simplemente los tendríais para el minado porque en ataque vais a estar perdiendo dinero así que esto creo que es lo más importante en cuanto a resumen de estrategia que estaría más o menos bien que siguieseis aunque luego vosotros pues podéis coger un poquito lo que más os guste esto lo estoy diciendo yo bajo mi propia estrategia y como veis es un juego que por ahora tiene funciones muy muy interesantes y sobre todo que poco a poco si van sacando todas las cosas que se ven en el white paper en cuanto a fases y demás poco a poco va a ser cada vez más completo y va a dar muchísimo más así que bueno family espero que os haya encantado el vídeo y otra cosa muy importante es que voy a estar sorteando 5 nfts estas semanas en los directos de tweets vale que os dejaré por aquí abajo como siempre el enlace porque estoy volviendo a hacer directos en tweets por lo tanto todos los que os queráis pasar estáis más que invitadísimos lo suelo empezar más o menos a las 4 de la tarde y podéis pasaros pasamos un buen rato os enseño distintos jueguecillos hacemos sorteos también de universe wars intentaré hacer sorteos también de otros proyectos de todo lo que vaya habiendo por aquí así que bueno recordaros eso y también que os voy a dejar en la descripción mi wallet para que podáis ponerla en el apartado de referidos cuando hagáis una compra o un minteo más bien de nfts en el caso de que queráis si no queréis poner referido o queréis poner el referido de otro creador de contenido porque os gusta más su contenido o por la razón que sea no hay problema pero yo os lo dejo por si queréis ponerlo porque a mí también personalmente me ayudáis muchísimo así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo no